Existe un afán injustificado por parte de la industria de las licuadoras y es el ponerle más velocidades a las licuadoras. Alguien dijo caray y si le metemos otra y ahora existen licuadoras no con tres ni con cuatro ni con cinco sino licuadoras con 16 velocidades. Pregunto yo, ¿para qué putas quiero 16 velocidades? ¿Qué compre yo? ¿Una licuadora o una camioneta 4x4, maldita sea? Con dos velocidades será suficiente. La primera, ¿juguito? La segunda, ¿juguito machimba? Uno siente miedo, temor al presionar ese botón 16. Uno dice, caray, ¿será que estoy retando a Dios? ¿Será que si presiono este botón 16 abre un portal a otra dimensión? Son cuestiones que pasan en la cotidianidad.